Bienvenidos a Frontera Geek. Seguimos con la racha de Predators NECA y esta vez les traigo la reseña del Ultimate Golden Angel. El Golden Angel es el Predator protagonista del cómic Predator 1718. En dicho año, en la costa de Guinea, el capitán de un avión pirata decide devolver un tesoro en piezas de oro que fue robado a una iglesia por su propia tripulación. Sin embargo, los marinos se niegan y amotinan intentando matar a su capitán. En medio de la lucha, los hombres son atacados por un ser invisible. Tras rebelarse a sí mismo, el capitán lucha con la criatura mientras los traidores intentan hacerse con el botín, formando una momentánea alianza entre los dos guerreros. Tras prevalecer, la tensión regresa entre los dos contrincantes, pero un ataque a traición rompe el momento, derribando al hombre. Su atacante no llega a escapar, pero el daño estaba hecho. Con su último aliento, el hombre le ofrece su arma al misterioso ser que lo sostuvo al caer por su herida. Y este, en señal de respeto, hace lo propio, dejando su espada en la tumba del guerrero caído. Como habrán podido anticipar, esta historia narra un episodio de la juventud del Elder Predator del Lost Clan, el líder de los cazadores que vemos al final de Predator 2. Específicamente, el cómo obtiene la pistola de 1715 que le entrega al Teniente Harrigan en reconocimiento a su victoria sobre el cazador citadino. La evidente diferencia de colores es porque, pese a que en la película es gris, en el cómic se les ocurrió representarlo siendo color verde limón. No muy lógico teniendo en cuenta que son el mismo personaje en Juventud y Vejez, pero en el cómic es así, y la figura es fiel al cómic en ese aspecto. Siendo Ultimate, la caja tiene el típico formato. Imagen de cómic en la portada, nada especial en los laterales. Al abrir la tapa, una imagen promocional y la ventana para ver la figura. En la parte posterior, la descripción del contenido en formato de viñetas de cómic. A diferencia de todas las otras veces, ahora no incluyeron una reseña escrita del personaje. Tengo que señalar que el nombre del Predator es Golden Angel, y en la descripción de la caja ponen tal como se le viera en la clásica historia de cómic Predator 1718. Pero la portada que ponen en la caja es la del cómic Predator Kindred, una historia aparte que no tiene nada que ver con el Golden Angel. Como verán, el Predator de Kindred ni siquiera tiene armadura o colores similares a los del Golden Angel. Predator 1718 nunca tuvo una portada, porque es una de varias historias cortas incluidas en el cómic A Decade of Dark Horse, el número 1. Sin embargo, en el compilatorio oficial El Omnibus, 1718 está incluida en el volumen 2, y ahí, la imagen de Kindred fue usada por la propia Dark Horse como separador e iniciador de esta pequeña historia. Así que no es culpa de Neke después de todo. El fondo de la caja es una selva, con el mismo tipo de gráfico de la portada. El Golden Angel es otra de las variaciones del Ultimate Jungle Hunter. La armadura es exactamente la misma del Jungle Hunter, con excepción de la funda del Smart Disk en su pierna derecha. Pieza que fue usada antes en el Ghost Predator, si mal no recuerdo. Y la funda para su espada en su espalda. Toda es de color dorado, aunque no muy brilloso para hacer pintura metálica. El cuerpo está bastante detallado, la pintura muy bien aplicada en su mayoría, exceptuando algunas zonas donde la malla del cuerpo no está bien cuadrada, pero en general se ve bastante bien. La biomáscara está muy detallada, excelentemente trabajada. Esta máscara es descrita en la caja como Origin Appearance, o sea, apariencia de su origen. Pero como se habrán dado cuenta, esa máscara corresponde al Predator de la portada, es decir, al del cómic Kindred, que ya les mencioné antes. Muy bien detallada y pintada, excelente esculpido innegablemente. Pero para serles sincero, no uso esa cabeza porque corresponde a otro personaje, no al Golden Angel del cómic. Llámenme loco, pero al menos para mí se siente antinatural. Sobre los accesorios. La segunda biomáscara también es un diseño único, similar a la clásica del Jungle Hunter, pero no igual, y se ve excelente. Esta sí está basada en el diseño del cómic de Predator 1718. Obviamente, esta es mi elección de presentación para la figura. La segunda cabeza extra es sin máscara. Esta también se ve muy bien. Milagrosamente, los ojos están muy bien ubicados. El molde de esta cabeza, aunque parece el del Jungle Hunter, es el de un Predator bastante más antiguo, el Elder de Predator 2. Como ya les dije, esta figura está basada en el cómic de Predator 1718, en el cual se narra la historia de cómo el Elder, más de 300 años atrás, obtuvo la pistola que se le ve entregando a Harrigan en Predator 2. Así que es razonable que ambos usen el mismo molde de cara. El Backpack es el mismo del Jungle Hunter, pero el cañón del Plasma Caster tiene la pequeña diferencia de tener el láser triple sobre el cañón. La figura viene con ambas manos extendidas, pero también tiene una mano derecha con puño para la garra y una mano izquierda para sostener su espada. La espada consta de dos partes, el mango con la funda y la delgada hoja. El arma tiene que simularse retráctil tal como las garras, de manera que puede exhibirse de esta manera, como que la hoja estuviera dentro del mango, y con la hoja extendida. Ambas partes separadas pueden ser colocadas en la funda de la espalda de la figura fácilmente. También trae las dos versiones del Smart Disk, tanto cerrado como abierto. Normalmente este accesorio viene acompañado de una mano específica para sostenerlo, pero esta figura no vino con esa mano. Sin embargo, dada la naturaleza moldeable del plástico de las manos, uno puede usar las manos extendidas para sostener el disco. El disco cerrado puede ser colocado en su funda en la pierna derecha. Finalmente, la pistola. Bastante detallada, con adornos incluso en la empuñadura. Tiene incluso el intento de esculpir el texto que se ve en la película, pero es tan pequeña que no fue muy exitoso. Según la caja, la pistola puede ser colocada bajo el cinturón, pero el cinturón está muy ajustado, y no me parece que se puede hacer eso sin riesgo de romperlo. La articulación es exactamente la misma que la del Jungle Hunter. Buen rango de movimiento en la cabeza, gracias al nuevo molde. Elevación de hombros limitada por la armadura. Giro en el hombro derecho sin problemas. El hombro izquierdo no puede girar mucho debido al cable que une la hombrera con la armadura del pecho. Hay giro en los bíceps. El izquierdo es limitado por el cable de la armadura. Doble articulación de codos. Giro en los brazaletes. Garra retráctil. Panel con tapa articulada. Giro en las muñecas. Y articulación. Esto aplica para todas las manos. Articulación bajo el pecho. Igual en la cintura. Giro en el origen del muslo. Elevación hasta este punto. El límite es por el taparrabo. Split hasta esta posición. Doble articulación de rodillas. Y articulación de bola en los tobillos. Es exactamente del mismo tamaño que el Jungle Hunter y los otros de su mismo molde. Calificación. En pintura y esculpido. Este Preator se ve excelente. Pese a que es un repintado de un molde que ya hemos visto muchas veces, el trabajo en la pintura hace que se sienta como algo enteramente nuevo y original. En articulación. Las limitaciones propias del molde del Jungle Hunter debido a los cables de la armadura siempre van a restar posibilidades. Pero eso no quita que podamos hacerlo ver muy bien con un poco de imaginación. En accesorios. Los accesorios que trae son los necesarios y suficientes según el personaje que representa. Incluso una cabeza extra que no tiene nada que ver con el personaje, pero es una cabeza extra. Ninguna queja al respecto. Calificación final. No tengo mucho que agregar a lo que ya dije. La figura se ve genial. Si les gustan los Predators de NECA, esta figura definitivamente les va a gustar también. Súmenla a su colección, no se van a arrepentir. Y no olviden visitar la cuenta de Flickr y la de Instagram, si es que les gusta el tema de la fotografía escala. Espero que les haya gustado la reseña. Quiero hacer un paréntesis. Primero, agradecerles por el aprecio y tiempo que le dan a todos los videos, tanto de reviews como de contenido. El canal es relativamente nuevo, su crecimiento es lento, pero gracias a ustedes, constante. Tiene apenas un año y algunos meses de existencia, pero aún con el tiempo limitado, me esfuerzo por ofrecerles siempre el material más detallado posible. Darles aquello que me gustaría que me ofrezcan a mí. Buena información, certera y bien detallada. Y eso me lleva también a decir que espero que este ni ningún otro de mis videos sea otra vez copiado por ningún Mr. X o Mr. Y o quien sea. El esfuerzo de una persona debe ser apreciado y no es justo que alguien tome tu esfuerzo y tu tiempo y simplemente le cambie palabras y el orden de las oraciones para presentarlo como suyo. Lo peor de todo es que se hagan de vistas, likes y suscriptores de esta manera. Canales enormes y con mucho tiempo de existencia. ¿Quién diría que esas mañas podrían tener? A todos aquellos que siguen este canal porque les gusta lo que hago, les agradezco infinitamente. Y al ugly motherfucker que pasa por acá para copiarse las cosas y presentarlas como suyas, le digo, te estoy vigilando. Si les gustó la review, les agradeceré que apoyen al canal compartiéndola y haciéndola llegar a más fanáticos como nosotros. Frontera Geek es solo un año de mi vida, pero ese año se debe a ustedes, aquellos que se dan el trabajo de poner un comentario, una opinión, una crítica o un simple like para hacerme saber que lo que hice no fue mal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.